buenos días mis chelos y mis chelos miren otro videito más aquí espero que todos estén bien aquí haciéndome una pulpita de tamarindo miren qué rica a lo verán y aquí cocinando rabitos y carne de puerco con patitas de puerco miren qué rico y aquí ando yo ya saben ya me conocen miren haciendo la pulpita le voy a echar este este cómo se llama el piloncillo ya la desherbí un rato ya lo voy a echar piloncillo y hoy te voy a moler el chile piquín para echarle o si no le voy a echar tajín pero yo creo que a lo mejor le voy a moler un puñito de chile picosos ahorita se los enseño miren ya molí el chile piquín chile piquín le voy a echar muy poquito porque porque no salga tajín picosos para está bien fuerte chile ay perdón para poderme la comer bien que no esté tajín picosos además y ahora más la voy a dejar que se espese úndale úndale nos vemos mis chulas y mis chulos miren mis chulos y mis chulos aquí ya hice la pulpa miren cómo me quedó está bien buena 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 ahora la hice diferente que la otra vez ahora puse a remojar los los tamarindos y además después de remojados y los puse a cocer bien coces y después le eché el dulce y le eché chile molido piquín me puse aquí poquito para comer ya me la puedo comer con los dedos pero estoy educada hasta yo misma me digo de medicación hermoso el día hoy no fui a trabajar porque tené que sacar una sticker del carro y llevé a jame a ver si puede sacar su licencia y aquí andamos no fui está bien buena pulpa de tamarindón está acidita como acidita no sé buena buena y ahorita voy a hacer estoy cociendo pollo para hacer pinga para hacer tostadas de pinga si dios me lo permite nos vemos comiendo tostadas bueno no sé si como siempre digo eso no sé si como y luego como dice cruzita dice cruzita mi amigoche que digo no voy a comer y luego estoy comi comi no es que creo ya tengo una un plato de comida que puse aquí si ya no me acuerdo esta vez en mi chica y si y si no tengo este plato de comida voy a comer este tostadas de pinga no sé si quiero estar aquí no sé si quiero estar aquí no sé si quiero estar aquí no sé si es como slumming con las mujeres y slumming en petzburg no puede ser mi estilo hola mis chulas y mis chulos aquí andamos aquí andamos miren lo que cociné pollito en tinga para unas ricas costadas si dios quiere y la virgen santa jamie está picando la verdad por eso hay mucho ruido aquí ya tengo las tostaditas miren que ricas y una salsa tan picosa mmm 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 miren a jamie como quedo jamie miren para acá no es que me rompe a no a ver jajajaja jamie miren que bonito le quedo el chino si se enchina su pelo muy bonito que le quedo yo así lo quiero tener dice que se ve fea como la ven ay debe ser miren ya ni yo eh yo si estoy fea jajajaja y a mi no me importa nada jajajaja a mi que me miren como es ya el que me quiera fea el que me quiera fea verdad y y ya ni modo jajajajaja aquí andamos muy chulas ahorita voy a comer tostaditas primeramente dios ok? para que se saborellen y también jajajajaja va a comer yo digo ok? nos vemos miren mis chulas y mis chulos se van a saborear miren que ricas mis tostadas de tinga les puse mayonesa abajo a la tostada y la tinga y la verdura y la salsa esta picosisima ay esa si salio muy picosa la verdad si pero a mi ya saben que me encanta bien picoso todo ay espero dios y a la santa virgen que todos tengan el pan de cada día que nadie nadie me esté sufriendo de verdad se los deseo de corazón mi señor sabe porque sufrir un hambre es terrible se pone uno bien tembloroso se pone uno este pensar en pensar en tantas comidas ay no que feo que se sienta y espero especialmente los niños que no tienen mamá ni papá ay señor que nos ayude mi padre santo porque pues yo no sé quiénes son para ayudarlos si no pues aquí estuvieran todos ya ven que pues uno no sabe de tanta gente que hay en el mundo pues uno ayuda en la iglesia y ahí de ahí pues ellos se encargan verdad pero pues me gustaría también ayudar cuando vaya para méxico si Dios quiere voy a visitar todos los los viejitos de a todos los más ancianitos primeramente Dios voy a visitar ya lo tengo planeado en mi mente en mi corazón espero que todos tengan el pan de cada día que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo también que a nadie le falte nada ok gracias señor por todas sus bendiciones ¿saben qué me faltó? a ver si a ver si no estoy comiendo a gusto a ver si no estoy comiendo a gusto mi coca mmmm no me hagas ni me oye no me hagas ahora están si cuatro dormida yo creo no me hagas ni si cuatro porque estoy a dieta acuérdense con cuatro teguas para lucir en las tortillas de goya las tortillas de goya para las tostadas salen tostadas de mal bien tiesas y a mi me encantan bien tiesas bien tostadas que me tuenen como ya eché mayonesa a la tostada pues ya no necesita crema bueno hayas que me gustan las tortillas de goya que a gusto le iba a tomar a mi coca y ni yo quise ir teníamos lugar voy a ir por perlita ya no te ha venido ya no me han dado saludos se hacen bien largos los videos y a veces son harta ya no me voy a mandar saludos a la que me diga a la que me me mande un mensaje y me diga mandame saludos ok ya no voy a mandar saludos a todas las que me son muchas y no tengo mucho ni el tiempo ni ni la ni el video que para que no sea tan largo ok así que las que quieran un saludito diganme mandame saludos a la banda ya les voy a mandar muchas gracias a todas mis chulas y mis chulos y mis suscriptores los nuevos suscriptores que están llegando muchas gracias nuevos comentaristas muchas gracias ya tenia hambre ya son las 3 y nomas habiamos desayunado un café con como no me hice un café de ver con las tosas mmm es una de las tosas buena es una de las tosas buena no me la acabo yo me la acabo ya para que yo quiero acabar bien por la niña por que ya le llega a pedrita son las 3 es media Y llegue como a las 3.40 Así que me voy Puedo estar depurado Ahora voy a hacer la luchita Porque ya la hice y se va a agudar Y no hay ninguno porque se lo coma No han llegado Voy a pasar mi chila Pueden si bien Saben de bien Sin mirar aquí Ay, me va cayendo Pica Leja que puedo ir porque tiene mucho No me gusta con mucha comida Ok Hasta la vista beguiza Buenos días Buenos días mis chulos y mis chulos Aquí poniéndome mis parches Ya saben Son las 8.40 de la mañana Ya casi me estoy alistando Para irme a trabajar Porque ustedes saben que entran las Entran las 10 Pero Pero pues este Salgo a las Como a las 9 Ya como me voy de aquí Porque A veces hay tráfico A veces no Y aquí vean Como una vez Yo con estas parches A causa de que Me pongo a la nariz Para Para que No se me Estos lentes me lastiman Y entonces Ya les platiqué muchas veces ¿Verdad? Los lentes me lastiman Y me hacen como Un negrito aquí Y entonces ahora Ni la crema me los quiere quitar Lo negrito Todo creo que me quiten la crema Todo lo negro De aquí me hace como Unos puntos negros Entonces por eso me los pongo No se si ya les había explicado Pero les vuelvo a explicar Ya estoy lista Gracias al señor Para irme a trabajar Primeramente Mi señor Jesús No he hecho nada aquí Voy a limpiar al rato Como hoy es viernes Primero de 10 al rato Voy a limpiar Mi semi Mi sandwich de pan tostado Con Esa mermelada Y Mi cafecito Que no me puede faltar Está riquísimo Voy a tratar de hacer los videos De 20 minutos solamente Para Que suban rápido Y los alcancen a ver todos Porque Como que no Los están viendo bien todos Entonces como que Youtube me Me está diciendo Que no están viendo Mis videos Jajaja También me reclaman Jajaja Voy para acá para afuera Que está bien bonito el día Mi pechito no está Ay Huele a quemado Ay padre Huele como a cable Y quemado Ahorita voy a checar Que es Ahorita que cuelgue Que deje de grabar No será el refri Que Que está quemando Porque huele Como a uli Como a uli Y quemado Pero no sé Ay padre Espero que no sea Nada grave Porque Si huele a algo raro No sé que sea Bueno y aquí está bien hermoso el día Le mandan saluditos A A los niños de Chepi Saulito Ricordito Y Marjeli Muchos Muchos saludos Mis niños bellos Ya saben que aquí viven Y Sin pagar renta Jajaja Este Ella fue la única Que me ha pedido saludos Así que Como les dije Que Que solamente iba a mandar saludos A los que me pidieran saludos Porque Porque como que ya se están haciendo Muy largos los videos Y luego son hartos Los que pongo uno más Cuando me comentan Ya se me están haciendo Muchos santos Que Mejor ya nada más Este A los que me pidan A Saulito Ricordito Y Marjeli Que dicen que ya son Saulito es el más chiquito Ya los otros Son muchachitos Ricardo y Y este Marjeli Ya son muchachitos Esperen Dios Que les vaya bien en la vida Que Diosito los guíe Por el buen camino Y ustedes escuchen La voz del Señor Ok niños No escuchen los malos pensamientos Porque hay un mal pensamiento Que Que les dice Si hazlo Si hazlo Algo malo El otro te dice No, no lo hagas No lo hagas Este es el ángel bueno Y este es el ángel malo Porque hay un malo Y un bueno Ustedes escuchen Ustedes escuchen el bueno Y vayan por el buen camino Siempre Que Diosito y la Virgen Me los cuida Y me los proteja Ok mis niños Espero que sean unos buenos niños De bien Ricordito, Saulito y Marjeli Muchos saludos Y a Chepi Chepi también te mando saludos A tu papá y a ti Y a tu mamá A tu papá Alejo Y tu mamá Esta Este Este Chica Siempre se me olvida No crean No Tu mamá debe ser muy bien No debe dar nada Ahora pues mis chulas Luego les hago Otro pillito más Para despedirme Porque creo que Ya se va a hacer muy largo Ahora Miren mis chulas Otra vez Ay Como me fascina la lluvia No sé por qué me encanta Por eso vengo a grabarla Cada que llueve Porque me fascina Esta agüita señor Mándala para mi ranchito Mándala para México Señor En México La están necesitando Padre Santo Señor Dios Padre querido Padre Santo Padre bueno Que la mande Para México Esta Santa Agüita Mi Rey Todo poderoso Para que tengan Hay agüita también Porque no tienen allá Están pidiendo ayuda Señor Que da y misericordia Por México Padre Santo Mándales la agüita Hermoso y divino Tú que todo lo puedes Señor Con este Videito me despido ¿Ok? Que Dios y la Virgen Me los tenga Y me los proteja De todo lo malo Y que esta agüita La mande Para México Este Allá para que tengan Todos que tomar Y que se refresque Porque dicen Que está muy caliente Cuídense mucho Protejanse Hagan el bien Sin mirar a quien Y ya saben Que los amo Con todo mi corazón ¿Ok? Este Muchas gracias Y que Dios me los bendiga Gracias por ver mis videos Suscríbanse Y denle like ¿Ok? Miren que hermoso Hermoso Miren nomás Gracias Padre Gracias Muchas gracias Señor Córtense bien Los amo Bye 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 Gracias por ver el video.